FANIA 97 Vamos a revelarnos este tema aquí, en este aniversario de los bandasmas ¡Se bajen, buena noche! El impresionante Omar Rojas Porque mi vida eres tú El impresionante sonido FANIA 97 ¡Llegó la FANIA, PABRE! ¡Escribe con letra el amor! El impresionante Omar Rojas Trapa con mi TV El impresionante Omar Rojas Trapa con mi TV Yo quiero que llamas que tú eres, me anhelo Me pasan las villas, las noches, el barrio, el barrio, el barrio El barrio, el barrio, el barrio, el barrio El barrio, el barrio, el barrio, el barrio El chacopelito, el barrio, 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 El más bella, para Luz Daniela, famoso Juevo, y que quiero llevar la tiza a las estrellas, impresionante Omar Rojas. Organización de los niños de Puente, el barrio Fantasma, su famoso ángel, yo lo que me guíe, respirando tu aire, soñando tus sueños, que no se sepan, que no 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 sepan. Las sombras de su oro, que no sepan, 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 que Llegaron niños del puente Otra vez A la luz de las velas Escribiendo unas razones Para la voz Instintiva Para freaky y bosque Ha estado mucho trilo Para músicos y papi El manto y el puente El famoso mar y ganas El coche Allá en el cielo Siempre con la mano Recibando tu aire Soñando tus sueños Hoy te vas a estar Hoy mañana y siempre Con la maria Almano bendado No es que tú eres Para no recorrer las horas Las noches en todo Este amor que corre con Estás pensando que gustaba Que me lo hiciera Para bruto barro El coche El coche El coche El coche El pate de la hermosa de Anís Y en la calle con tiza Haciendo historia Y en el chabaco Chate que mi vida Esa que mi guarda Que me enteras De los mejores eventos Los batallas más de base Y en la vida sin salida De la adolescencia Únicos y originales Impresionante Y a la luz de las velas Escribí Porque mi vida eres tú La mujer más bella Amarcita Sepa que me enamoré de ella Máscara, aquí, aquí Quiero llevarla Impresionante Sonido fan a 97 Amarcita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!